Descubrimiento arqueológico comprobó la verdad de la Biblia. Daniel 4, versículo 30, confirmó algo que muchos no creían por muchos años. Daniel 4, versículo 30. El rey dijo pensativo, No es esta la gran Babilonia que yo mismo construí como residencia real y sede del gobierno, por el poder de mi fuerza y para el honor y gloria de mi majestad. Según Daniel 4, versículo 30, Daniel sabía que la nueva Babilonia fue creada por Nabucodonosor, lo que anteriormente era considerado falso, pero fue posteriormente verificado por la arqueología reciente. Nadie pensaba que Nabucodonosor había construido la nueva Babilonia. Durante el periodo Mahabim, esta creencia se basaba en la falta de evidencias arqueológicas para apoyarla. Sin embargo, excavaciones arqueológicas confirmaron que Nabucodonosor, de hecho, construyó la ciudad de la nueva Babilonia. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre el asunto, revelando que las suposiciones anteriores estaban incorrectas. Es interesante notar que la Biblia ya estaba al tanto de este hecho, incluso antes de ser confirmado por estos hallazgos de investigación recientes. La nueva Babilonia fue un emprendimiento significativo y su construcción involucró el uso de técnicas avanzadas de ingeniería. La creación de esta ciudad por Nabucodonosor fue un reflejo de su ambición y deseo de establecer un imperio poderoso. A pesar del escepticismo en torno a la construcción de la nueva Babilonia, ahora está claro que la visión y determinación de Nabucodonosor permitieron que él creara uno de los imperios más impresionantes del mundo antiguo. Imagina esto, una época en la que las líneas entre dioses y mortales eran borrosas, cuando un rey no era sólo un gobernante, sino él mismo un dios. Así fue el reinado de Nabucodonosor, que comandaba no sólo respeto, sino adoración de sus súbditos. Así, su gobierno estuvo caracterizado por una aura de misterio y fervor religioso. Él era un individuo increíblemente significativo, tanto que nadie en el mundo podría compararse. La propia idea de faltar el respeto a sus sirvientes, y mucho menos hablar fuera de tiempo con él directamente, era suficiente para enviar escalofríos por la espina dorsal de cualquiera. El rey Nabucodonosor poseía un poder y privilegio sin precedentes que excedían a la mayoría de las personas en la historia. Construyó un vasto y poderoso imperio que terminó subyugando dos otras grandes civilizaciones, Asiria y Egipto. Tenía más control sobre el mundo durante su reinado que cualquier otro hombre antes de él. Sin embargo, su testimonio escrito revela que su riqueza y poder gradualmente lo intoxicaron. Se volvió cada vez más arrogante y su posición como el hombre más poderoso de la tierra le dio una visión distorsionada e inflada de la vida y del mundo a su alrededor. En el Museo Británico puedes encontrar seis columnas de escritura antigua que datan de la era babilónica. Estas columnas proporcionan una visión fascinante del reinado del rey Nabucodonosor y de sus ambiciosos proyectos de construcción destinados a transformar la ciudad. Las inscripciones en estas columnas ofrecen un vistazo del deseo del rey de mejorar la infraestructura, arquitectura y estética general de la ciudad. Estas columnas son consideradas artefactos históricos significativos. La mayoría de los ladrillos descubiertos durante las excavaciones de Babilonia llevan la inscripción Nabucodonosor, rey de Babilonia, apoyador de Sagula y Aida, exaltado primogénito de Nabopolazar, rey de Babilonia. La Biblia nos cuenta mucho sobre este hombre, que es el mayor hombre de su tiempo. Este rey cayó por la mano de Dios y alabó al Dios de Israel. Nabucodonosor se casó con una hermosa princesa de las montañas de Persia, donde ahora se encuentra la capital de Irán. Ella llegó al palacio de Nabucodonosor, pero rápidamente sintió nostalgia de casa. Extrañaba las montañas, los árboles y los animales salvajes. Cuando Nabucodonosor supo el motivo de su insatisfacción, él inmediatamente se comprometió a corregir la situación. Construyó una enorme montaña de ladrillos y la adornó con una variedad de árboles, arbustos y plantas. Su apariencia deslumbrante le valió un lugar como una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia atrajeron a muchos visitantes. Encima de los jardines se construyó un zoológico privado de animales exóticos para entretener a la esposa del rey, que no estaba familiarizada con los alrededores planos de Babilonia. Un día, estaba de pie en el techo de su magnífico palacio, cuando de repente se dio cuenta de lo que había logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que construí por mi propio poder y gloria? Se preguntó a sí mismo, sintiéndose orgulloso y realizado. Se durmió y soñó. Daniel 4 es la única historia del Antiguo Testamento donde una persona es transformada en un animal, similar al motivo clásico de la metamorfosis. Piensa en la escena en Pinocho, cuando los niños se transforman en asnos, o en los numerosos cuentos del poeta romano Ovidio, donde los dioses transforman humanos en criaturas que representan sus defectos trágicos. El texto retrata el destino de Nabucodonosor de la siguiente manera. Fue desterrado de la sociedad humana y comió hierba como un animal. Su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo y su cabello creció tanto como las plumas de un águila. Sus uñas eran como las garras de un pájaro. ¿Es esta la materia para cuentos de hadas? ¿Qué pasó con Nabucodonosor y qué significa esto? Este no es el típico cuento de hadas narrativo o una representación de una mente delirante. Es una representación emocionante de cómo Dios instruye a los orgullosos a honrar y glorificar su nombre. Nabucodonosor y la mente animal. En el cuarto capítulo del libro de Daniel encontramos a Nabucodonosor, el rey babilónico, relajándose en su palacio cuando tuvo un sueño. El sueño, sin embargo, no era un sueño común. Los detalles del sueño no son revelados hasta más tarde en el capítulo, pero es claro que profundamente perturbó a Nabucodonosor y pesó mucho en su mente. Daniel 4, versículo 10 a 13. Biblia amplificada. Las visiones que pasaron por mi mente mientras yo estaba acostado en mi cama eran estas. Yo estaba mirando, y he aquí que había un árbol en medio de la tierra, y su altura era grande. El árbol creció y se volvió fuerte, y su altura alcanzó el cielo, y era visible hasta el fin de la tierra. Sus hojas eran hermosas, y su fruto abundante, y en él había comida para todos. Las bestias del campo encontraban sombra bajo él, y los pájaros del cielo hacían nido en sus ramas, y todas las criaturas vivientes se alimentaban de él. Y he aquí que vi en las visiones de mi mente, mientras yo estaba acostado en mi cama, un vigilante angelical, un santo, descendiendo del cielo. Él gritó en voz alta y dijo, Corten el árbol y corten sus ramas, sacudan sus hojas y dispersen su fruto. Dejen que las criaturas vivientes huyan de debajo de él, y los pájaros vuelen de sus ramas. Sin embargo, dejen el tronco con sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y bronce, en la nueva hierba del campo. Y déjenlo ser mojado con el rocío del cielo. Y deje que se alimente con los animales en la hierba de la tierra. Deje que su mente y naturaleza sean cambiadas de un hombre a un animal. Y deje que la mente y naturaleza de un animal sean dadas a él. Y deje que siete períodos de tiempo pasen sobre él. Esta sentencia es por el decreto de los vigilantes angelicales, y la decisión es un mandato de los santos, para que los vivos sepan, sin ninguna duda, que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo concede a quien desee, y pone sobre él a los más humildes y menos de los hombres. Este es el sueño que yo, reina Bucodonosor, tuve. Ahora tú, Beltesazar, explica su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino es capaz de revelar su interpretación para mí. Pero tú puedes, pues un espíritu de los santos dioses está en ti. Entonces Daniel, cuyo nombre babilónico era Beltesazar, quedó atónito y sin habla por un tiempo, porque estaba profundamente preocupado por el destino del rey, y sus pensamientos lo alarmaron. El rey dijo, Beltesazar, no dejes que el sueño o su interpretación te asusten. Beltesazar respondió, mi señor, que el sueño se aplique a aquellos que te odian, y su mensaje a tus enemigos. El árbol que viste, que se volvió grande y fuerte, cuya altura alcanzó el cielo, y que era visible para toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, bajo el cual las bestias del campo vivían, y en cuyas ramas los pájaros del cielo hacían nido, eres tú, oh rey, que te has vuelto grande y has crecido fuerte. Tu grandeza ha aumentado y alcanza hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al rey haber visto un vigilante angelical, un santo, descendiendo del cielo y diciendo, corten el árbol y destruyanlo, pero dejen el tronco con sus raíces en la tierra, con una banda de hierro y bronce alrededor de él, en la nueva hierba del campo, y déjenlo ser mojado con el rocío del cielo, y déjenlo alimentarse con las bestias del campo, hasta que siete periodos de tiempo pasen sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, y es el decreto del Dios Altísimo que vino sobre mi señor, el rey. Tú serás expulsado de la humanidad, y tu morada será con las bestias del campo, y te darán a comer hierba como el ganado, y serás mojado con el rocío del cielo, y siete periodos de tiempo pasarán sobre ti, hasta que sepas, sin ninguna duda, que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo concede a quien él desee. Y en lo que se ordenó dejar el tronco de las raíces del árbol, tu reino te será restaurado, después de que reconozcas y entiendas plenamente que el cielo gobierna. Por lo tanto, oh rey, que mi consejo te sea agradable, aléjate ahora de tus pecados, y muestra arrepentimiento haciendo lo que es correcto, y de tu maldad, mostrando misericordia a los pobres, para que si te arrepientes, pueda haber una continuación de tu prosperidad y tranquilidad, y una cura de tu error. Todo esto le sucedió a Nabucodonosor, el rey. Doce meses después, él estaba caminando en el nivel superior del Palacio Real de Babilonia. El rey dijo pensativo, ¿No es ésta la gran Babilonia que yo mismo construí como residencia real, y un asiento de gobierno por el poder de mi fuerza, y para el honor y gloria de mi majestad? Esta punición representa una caída en la jerarquía del orden creado, de ser un proveedor y protector universal, para convertirse en alguien que necesita provisión y protección, una bestia humilde. Salmo 8, versículo 5 a 7, Biblia amplificada. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios, y lo coronaste con gloria y honor. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, y pusiste todas las cosas debajo de sus pies, todas las ovejas y bueyes, y también las bestias del campo, los pájaros del cielo, y los peces del mar. Así como los pájaros y las bestias encontraron refugio y sustento bajo el gran árbol, Nabucodonosor se convirtió como ellos. El texto rápidamente transita del estado animal de Nabucodonosor a su restauración. Daniel 4, versículo 30, y 1 a 34, Biblia amplificada. Mientras las palabras aún estaban en la boca del rey, una voz cayó, como si del cielo diciendo, Oh rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino ha sido removido de ti, y serás expulsado de la humanidad, y tu morada será con los animales del campo. Te darán a comer hierba como el ganado, y siete periodos de tiempo pasarán sobre ti, hasta que sepas, sin ninguna duda, que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo concede a quien él desee. Inmediatamente, la palabra referente a Nabucodonosor se cumplió. Fue expulsado de la humanidad, y comenzó a comer hierba como el ganado, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas eran como garras de pájaro. Pero, al final de los días, es decir, El momento en que Nabucodonosor levanta los ojos hacia el cielo en la Biblia, es un momento de gran significado. Este gesto de levantar la mirada hacia lo alto, es un símbolo poderoso del deseo humano, de conectarse con un poder superior. En esta historia específica, marca el clímax de una narrativa dramática. El acto de levantar los ojos hacia el cielo, es un gesto simbólico de humildad, reverencia, y entrega a un poder superior. Este momento de revelación profunda, es un punto de viraje en su viaje. Isaías 40, versículo 26, Biblia amplificada. Levanta tus ojos hacia lo alto, y ve quién creó esos cuerpos celestes. Aquel que trae su ejército por número, él los llama por nombre. Debido a la grandeza de su fuerza, y del poder de su poder, ninguno falta. Es un gesto sin palabras, una forma de humildad que un animal podría realizar. Aunque los animales están debajo de la humanidad, en el orden creado, su conocimiento instintivo de Dios, es a menudo descrito como más verdadero, que los pensamientos oscurecidos, por el pecado de la humanidad. Imagina vivir como una bestia salvaje, desconectado del mundo a tu alrededor. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor, y transformó su perspectiva. Ya no podía ignorar el poder de Dios, ni confiar solo en su propia autoconfianza. Fue forzado a enfrentar sus limitaciones, y mirar hacia arriba, abrazando su nuevo sentido de dependencia. Humillando al rey. La historia de la transformación de Nabucodonosor en una bestia, no es un trabajo de ficción, sino que los cuentos de hadas, están aprovechando un aspecto de la verdad, que encontramos en la escritura. En la vieja historia, el príncipe arrogante, es transformado en una bestia, hasta que aprende a amar de manera altruista. Su apariencia externa, es hecha para coincidir con su carácter, hasta que cambia sus modos. El orgullo de Nabucodonosor, lo hizo volverse subhumano, entonces Dios lo desterró de la humanidad. Le fue dada la mente de un animal, para enseñarle humildad ante Dios. La transformación de Nabucodonosor en una bestia, no es un mito, sino una verdad que es explorada en los cuentos de hadas. Esta nueva perspectiva, fue impuesta a Nabucodonosor como un castigo, pero hay gracia aquí. Dios le dio una mente animal, lo que cambió su perspectiva, y restauró su relación con Dios. Daniel 4, versículo 35, Biblia amplificada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero él actúa de acuerdo con su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? El relato de Nabucodonosor, nos invita a arrepentirnos del orgullo y a ignorar a Dios, pero en un nivel más profundo, revela el carácter de nuestro Dios, que nos humilla y restaura nuestra mente correcta. Un rey de tal estatura, merece nuestra admiración y elogio máximos. En contraste con la arrogancia de Nabucodonosor, Jesús ascendió al trono a través de la humildad. Él es el gran y eterno rey, como nos dice Pablo. Él, aunque existía en la forma y esencia inmutable de Dios como uno con él, poseyendo la plenitud de todos los atributos divinos, la naturaleza entera de la divinidad, no consideró la igualdad con Dios algo para aferrarse o afirmar como si no ya poseyera o tuviera miedo de perderla, sino que se vació a sí mismo, sin renunciar ni disminuir su divinidad, sino sólo temporalmente renunciando a la expresión externa de la igualdad divina y de su dignidad justa, asumiendo la forma de siervo y siendo hecho a semejanza de los hombres. Se convirtió completamente en humano, pero sin pecado, siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Filipenses 2, versículos 6 a 7. Biblia amplificada. Este cambio de Dios muy poderoso a humano humilde es paralelo a la caída de Nabucodonosor de gran rey a bestia humilde. Pero a diferencia del rey de Babilonia, el rey Jesús descendió voluntariamente al orden creado para convertirse como aquellos a quienes cuida. Jesucristo asumió una mente humana para redimir al hombre. Dios no ordena lo que Él no ha realizado. La exaltación de Jesús sobre el cielo y la tierra fue precedida por su demostración de humildad. Por esta razón, también, debido a que Él obedeció y se humilló completamente, Dios lo exaltó grandemente y le concedió el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en su misión de aquellos que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese y reconozca abiertamente que Jesucristo es el Señor, Dios soberano, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Biblia amplificada. La humildad de Nabucodonosor es el preludio para alabar al rey de los cielos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y honro al rey de los cielos, pues todas sus obras son verdaderas y fieles, y sus caminos son justos, y Él es capaz de humillar y rebajar a aquellos que andan en orgullo autocentrado, autojusto. Daniel 4, versículo 36 a 37. Biblia amplificada. Ahora, al mismo tiempo, mi razón regresó a mí, y para la gloria de mi reino, mi majestad y esplendor fueron devueltos a mí, y mis consejeros y nobles comenzaron a buscarme. Entonces fui restablecido en mi reino, y aún más grandeza fue añadida a mí. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y honro al rey de los cielos, pues todas sus obras son verdaderas y fieles, y sus caminos son justos, y Él es capaz de humillar y rebajar a aquellos que andan en orgullo autocentrado, autojusto. Este tipo de alabanza es la respuesta humana adecuada a la bondad y gloria de Dios, pero el orgullo desordena nuestras mentes de modo que ignoramos a Dios y nos convertimos en menos que humanos. Pablo nos exhorta a reflexionar sobre la humanidad de Cristo para que podamos incorporar su mente. Filipenses 2, Biblia amplificada. Tengan en ustedes la misma actitud que estaba en Cristo Jesús, miren a Él como su ejemplo en humildad altruista. Cuando vemos el carácter de Dios brillando en su humildad, eso nos humilla y nos lleva a alabar. Como Nabucodonosor y como Jesús, debemos humillarnos para ascender a nuestra plena humanidad. Oremos, querido Padre Celestial, estar en lo correcto es mucho más divertido que ser humillado. Mantenerse a la defensiva es mucho más fácil que ofrecer bondad. Vengarse es más instintivo que rebajarse. Al amanecer un nuevo día sobre mí, siento la necesidad de un nuevo comienzo y gracia renovada. Soy agradecido porque me has ayudado. Gracias por ser una presencia compasiva en mi vida. Sé que resistes a los orgullosos, pero das gracia a los humildes. Lo último que quiero en el mundo es experimentar tu resistencia. Así que hoy, Padre, me humillo ante ti. Por favor, trae gloria a ti mismo mientras me guías de vuelta a los caminos del Evangelio. Querido Padre amoroso y compasivo, al comenzar este nuevo día, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y un profundo sentido de humildad. Reconozco que soy nada sin ti y necesito de tu misericordia y gracia para vivir este día al máximo. Por favor, concédeme el don de la humildad para que pueda reconocer mis limitaciones y debilidades y confiar en tu fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos que se presenten. Ayúdame a ser amable y compasivo con los demás y a extender gracia y perdón a aquellos que puedan haberme perjudicado. Concédele la valentía de enfrentar cualquier situación que pueda surgir y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Que mis acciones y palabras traigan gloria a tu nombre y reflejen el amor y la compasión de tu hijo Jesucristo. Llena mi corazón con bondad y compasión para que pueda ser una fuente de aliento y consuelo para aquellos que están sufriendo o luchando y que el resultado de cualquier situación esté de acuerdo con tu buena y perfecta voluntad y traiga gloria a tu nombre. Oro todas estas cosas en el nombre poderoso y poderoso de Jesucristo que es mi salvador redentor y amigo. Amén.